Aries, en las cartas te viene la carta en las de oros. Qué buen signo, competitivo, fuerte, líder, apasionado, inteligente, ególatra, vengativo y sobre todo egoísta. Pero es un signo de fuego, fijo totalmente, infiel por naturaleza, apasionado de todo. Te sale la carta en las de oros. Qué bonita carta nos está diciendo que estás recibiendo la oportunidad de esta semana de tener más dinero, de arreglar los asuntos que estaban pendientes, de reacomodar completamente el camino, de saber perdonar pero no volver. Oí lo que te estoy diciendo, Aries. Saber perdonar pero no volver, porque te la van a volver a hacer. Así que perdono pero no vuelvo. Prefiero experimentar en otra parte y en otro lugar y saber que hay mejores personas. Y la carta de las de oros nos dice que tu mejor día va a ser el martes. Que tus colores van a ser el naranja y amarillo. Tus números mágicos 0, 7 y 13. Qué bonitos números. Te vas a sacar la loteria Aries. Llénate de dinero, llénate de abundancia y estabilidad. Tus signos compatibles van a ser Leo, Sagitario y Capricornio. Hoy lo que dice la palabra, no es para ti. Fíjate. En la carta te dice, no es para ti. Entonces no es para mí ese trabajo que no me deja crecer. No es para mí esta vida que estoy llevando. No es para mí esta persona que no me ha sabido valorar. No es para mí esta condición de comida o de flojera o de estar estático. Así que hay que reinventarnos. Entonces decir, esto no es para mí y tengo que buscar lo que sí es para mí y lo que me hace crecer más. Para el Aries que está comprometido, embarazo en puerta. Para el Aries que está en pareja, casamiento o llegada de un dinero extra. Se vale pelearse. Se vale tener discusión con la persona amada. Se vale a veces no tener esa compatibilidad total con tu pareja. Porque eso te hace construir, no destruir. Al momento que no hay una compatibilidad, Aries, entiendes de que el razonamiento, bueno, ya no lo voy a hacer. Eso no le gusta. Ya no lo voy a pensar y voy a estar haciendo otras cosas. Que en las cartas nos está diciendo para Aries que te viene la carta. Fíjate, te dice que estás en la dirección correcta hacia donde quieres ir. Que sincronices un poco más tu tiempo. A veces siento que te falta tiempo, Aries. A pesar de que todo quieres hacer. Llegas muy rápido. Eres un poco acelerada y acelerado. Pero sincroniza tu tiempo, ¿no? Vamos a ver. De 6 a 7 de la mañana, ejercicio. De 7 a 8, me baño, me arreglo y me voy. Y así irnos acostumbrando a tener un poco más de tiempo para nosotros. No para todos. A veces ver la tele, ir al cine. Eso te ayuda mucho a tener un respirar para ti. Si te vienen oportunidades nuevas de trabajo del extranjero, acéntalas. Por eso, no le des tantas vueltas. Métete a estudiar. Aprende más. Sé más consciente hacia dónde quieres ir. Y sobre todo, pagar deudas. Paga deudas para que te vayas de vacaciones. Paga deudas para que dejes de pensar en eso. Porque son muy pensantes. El Aries siempre está pensando, pensando una cosa y no lo saca hasta que lo soluciona. O hasta que definitivamente dices, bueno, ya no puedo. Pero son muy tercos en los pensamientos. Por eso hay que solucionarlos. Y no tengas miedo al futuro. Cuando tú no tienes miedo al futuro, definitivamente las cosas se te van a dar sin ningún problema. Gracias. Gracias.